Pues muchísimas gracias, como comentabas, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde se encuentren. Gracias por la oportunidad de presentarles a ustedes. Y el día de hoy he preparado esta agenda muy corta, tenemos poco tiempo, pero es un placer mostrarles esta información a ustedes. Lo que vamos a ver es un poco sobre el reto que estamos viendo con los controles de seguridad. Y la experiencia que me ha dado en trabajar con muchos clientes me da la oportunidad de ver qué tipo de retos tienen en este día con todo lo que es la nube pública, ¿verdad? Con servicios de, por ejemplo, de AWS, Azure, de GCP, con ese tipo de servidores, ¿verdad? De hecho, después de eso vamos a ver lo que es, cómo nosotros vamos a ayudar a esos clientes en ese tipo de retos. Les voy a mostrar un demo, o sea, va a ser una sesión muy dinámica en ese sentido. Y además les voy a mostrar dónde encontrar más información y sobre todo, si tienen preguntas, por favor, póngalas en ahí en el chat y los contestaremos en este momento o más tarde después de la conferencia. Ahora, para los que no conocen mucho sobre la plataforma de Syskerler, básicamente nosotros tenemos ya aproximadamente 15 años proveyendo una nube segura. Nosotros le llamamos nuestro SIDO Trust Exchange. Y ahí lo que hacemos nosotros es proveer servicios de seguridad. Y en esa parte lo podemos hacer de seguridad, como ustedes pueden ver aquí, con usuarios, que son usuarios normales, donde, por ejemplo, ustedes tienen su laptop, ahí tienen sus aplicaciones. Y nosotros les vamos a dar esa oportunidad de asegurar ese tráfico, ¿verdad? Si, por ejemplo, vamos a poder darle servicios de si quieren bloquear el tipo de tráfico o, por ejemplo, SSL Inspection, ese tipo de servicios importantes, ¿no? Y por el lado de aplicaciones, que es donde nos vamos a enfocar el día de hoy, donde tenemos, por ejemplo, nosotros lo que llamamos el Posture Control o Control de Postura, que es la parte de Synapse, que es el Cloud Native Application Protection Platform, que lo que hace es tener servicios de configuración, permisos, vulnerabilidades, ese tipo de servicios, es lo que vamos a enfocarnos el día de hoy. Ahora, con respecto al reto de lo que estamos viendo con los clientes, como ustedes pueden saber, como puedes darse cuenta en la nube, los ambientes son muy dinámicos. Ya no estamos en el tipo anterior donde teníamos nuestros clientes con sus data centers y tenían su castillo muy bien asegurado y tenían el control de todo ese tipo de aplicaciones. Entonces, ahora nosotros lo que vemos es que esos ambientes son dinámicos en la nube. Uno de los problemas anteriores es que, por ejemplo, en los data centers, si el cliente quería tener una aplicación nueva, crear servidores, tardaba mucho ese tiempo, ¿no? A veces tardaban dos semanas, tres semanas, dependiendo de lo que tardaban en llegar los servidores, en lo que se hacía en toda la configuración de los firewalls, de los usuarios, era un proceso que tardaba mucho, ¿no? Ahora, lo que vemos en la nube, como ustedes saben, es un proceso súper dinámico. Una aplicación se puede crear en segundos, tener toda una aplicación corriendo con su website y todo en cuestión de minutos, ¿no? Entonces, es muy dinámico y eso es lo que estamos viendo. Además, hay muchas aplicaciones, como puedes ver en el lado izquierdo de lo que es DevOps, que, por ejemplo, automatización, que una de las cosas más importantes de la nube es que podemos automatizar muchos procesos que antes se hacían manuales, ¿no? Y eso nos puede dar el proceso de repetición y evitar errores que antes se cometían cuando tenían que hacer procesos manuales, ¿no? Entonces, la parte de automatización, la parte de, por ejemplo, de GitHub, donde podemos poner un sitio donde podemos tener las versiones del código que nosotros vamos a crear y podemos agregar ahí o sacar de ahí para poder tener ese tipo de desarrollo, ¿no? Entonces, esa integración es muy importante y es, por ejemplo, la parte de containers también, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante en el sentido de, el ágil es el crear esas aplicaciones en el internet, en las nubes públicas. Ahora, por el lado derecho es que lo que pueden ver es que antes los clientes pensaban que simplemente promover aplicaciones del data center al cloud, eso ya iba a estar una aplicación segura, ¿no? Y eso es una cosa que se han dado cuenta que no es cierto. O sea, cuando tú mueves tu aplicación a la nube, vas a tener los mismos riesgos, vas a tener que crear un tipo de firewalls o un tipo de controles de seguridad para que puedas minimizar el riesgo, ¿no? Y lo que pueden ver, por ejemplo, aquí es en el sentido de, por ejemplo, de AWS, tiene una máquina virtual que es un Easy to Instance que tiene un riesgo, tiene una vulnerabilidad muy alta, ¿no? Pero, ¿qué pasa si esa Easy to Instance también tiene acceso al internet? Obviamente, tu riesgo ha aumentado muchísimo porque ahora alguien puede entrar por fuera, ¿no? A esa máquina virtual. Ahora, ¿qué pasa si también esa máquina virtual tiene acceso a datos sensibles? Con lo que es HIPAA, con lo que es PCI para lo que es la parte de las tarjetas de crédito, por ejemplo, o los datos de la parte de healthcare, que es la parte de clínicas y cosas que son información privada de los clientes, ¿no? Ahora, también, si hay permisos excesivos, por ejemplo, usuarios con administradores que pueden acceder a esa máquina virtual también, obviamente tiene la exposición más abierta, ¿no? Y lo último es la normatibilidad. En el caso de la normatibilidad es, obviamente, todo ese tipo de información que tenemos tiene que estar segura de cierta forma y tiene que estar a cierto estándar de normatibilidad. Por ejemplo, como les comentaba, lo que es el HIPAA, el PCI, el NIST, todo ese tipo de normatibilidad que tenemos que tomar en cuenta también, ¿ok? Ahora, ese es el problema, ¿verdad? Ahora, la parte de control de postura, la parte de SINAP que les comentaba, ¿en qué es lo que vamos a nosotros a poderles apoyar, a ayudar a nuestros clientes? ¿Ok? O sea, aquí lo que pueden ver es que nuestra plataforma de SINAP no solamente es una solución, son varias cosas que están relacionadas, por ejemplo, como les comentaba, las vulnerabilidades, los datos sensibles, que si están expuestos al internet, si tengo una configuración incorrecta. Y, además, no nada más darles toda esa información de una forma que sea difícil de consumir, sino la idea es hacer una correlación de todos estos eventos y poderles dar información al cliente que le pueda ayudar a minimizar esos problemas, ¿no? Y arreglar los problemas de configuración que tengan, por ejemplo, ¿no? Ahora, en el caso de SISCAL, nosotros ya tenemos esa aplicación en todos los proveedores que son los grandes, por ejemplo, AWS, Azure, Google Cloud, la parte de Oracle también. Ya tenemos esa parte que también ya están, esos controles de seguridad, esa información que les vamos a dar va a estar disponible en estos proveedores y no tienen que aprender lo que es este tipo de plataforma para los diferentes proveedores de nube pública. Ahora, también la integración, como les comentaba al principio de desarrollo, por ejemplo, con la Terraform. Y esto lo que hace es que, por ejemplo, cuando los diseñadores están creando el código para la aplicación, antes de que ese código se vaya a lo que es la producción, cuando ustedes, por ejemplo, tengan, muchos de ustedes, por ejemplo, conocen el Visual Studio Code, donde pueden, de hecho, desarrollar el código, ahí nosotros podemos incluir el plugin de nosotros para que en ese momento nosotros podamos darle información de cosas que pueden tener problemas, por ejemplo, configuraciones, por ejemplo, si tienen máquinas virtuales que están creando con IP públicas, por ejemplo, que ese puede ser un problema. Obviamente, si es que no lo cortan ese o cierran ese puerto una vez que crean esa máquina virtual o, por ejemplo, algún tipo de vulnerabilidad en el código que nosotros veamos y darles unas recomendaciones para poder arreglar ese tipo de problemas antes de que se vayan a producción. Entonces, es una parte muy importante que nosotros ya podemos ayudarles a nuestros clientes, ¿no? En el lado derecho pueden ver la integración con lo que les comentaba que era decir o Trust Exchange de Syscaler, donde nosotros podemos decirles, mira, en tu sistema, por ejemplo, de AWS, tú tienes máquinas virtuales conectadas a buckets de S3, que es donde están los datos, pero aparte ese bucket tiene información de, por ejemplo, de PCI, de tarjetas de crédito o de información de clientes en la parte de los hospitales, por ejemplo. Entonces, esa información es muy importante para nuestros clientes porque a ellos les ayuda a tener una priorización de la información y decir, ok, esto es lo que es importante, eso es lo que tenemos que arreglar primero, no nada más una lista de alarmas o de problemas que ellos, va a ser más difícil que lo que puedan arreglar, ¿no? Ahora, de aquí, eso nada más es como para hacer una idea de lo que estamos comentando, ¿no? En el sentido de cuál es el problema y cuál es la solución que nosotros estamos ofreciendo a nuestros clientes. Ahora lo que les voy a mostrar es un demo un poquito rápido, nada más para darles una idea de lo que estaba platicando en el slide que les presenté, donde tenemos, ok, la información de un instituto instance que tiene acceso al internet y aparte tiene acceso a datos sensibles y aparte alguien tiene acceso a ese instituto instance. En la plataforma de nosotros, una forma en que lo podemos encontrar esa información muy sencilla es en nuestra plataforma, aquí pueden ver, esto es nuestro, le damos el CPC, que es el Syscalar Posture Control, es el dashboard. Aquí van a dar la información que es la información importante y aquí es el lugar donde van a poder encontrar a sus clientes la información de seguridad y de configuración para todas sus nubes. Como, por ejemplo, como pueden ustedes ver aquí, yo puedo hacerle filtro para AWS, para Azure, para GCP, para Kubernetes y poderme enfocar en esa área nada más. O yo puedo ver la información para todas las nubes, ok. Lo que les quiero mostrar ahora era sobre lo que les comentaba del slide, de qué tan sencillo para mí es encontrar ese tipo de información, que esa correlación que es la importante, ¿no? Que es lo que están buscando nuestros clientes. Para crear una investigación, muy sencillo, yo puedo nada más decir, ok, ¿en cuál me quiero enfocar? Vamos a decir, por ejemplo, AWS. Yo me quiero enfocar, por ejemplo, lo que son los assets, que son los recursos que yo tengo. Yo puedo empezar mi investigación y decir, bueno, yo en qué es lo que quiero encontrar, por ejemplo, en el, yo quiero enfocarme en todos los, encontrar los EC2 instances. Aquí pueden ver, aquí lo puedo encontrar de una forma muy sencilla, que tengan acceso al internet. Así de sencillo, ¿no? Aquí lo puedo ver, que es accesible desde el público y decir que sí. Entonces, cuando yo corro este, este, este query, lo que pasa es que me va a buscar en todo mi sistema, en todo mi environment que tengo de AWS, me va a encontrar mis máquinas virtuales, que tienen precisamente este acceso desde afuera, diciendo, ok, los security groups están abiertos o tienen una IP pública. Entonces, así es como nosotros encontramos esa información. Entonces, como pueden darse cuenta, es una forma muy sencilla de hacerlo. Y para darles una idea más cercana a lo que les mostraba en el slide al principio, es que yo puedo encontrar aquí este, que es un poquito más complejo, en el sentido de todo lo que yo puedo encontrar. Aquí, como pueden ver, este ya los, cuando yo creo esas, esas investigaciones, yo las puedo grabar y además yo puedo usarlas, yo puedo crearlas, estas investigaciones como una póliza de seguridad que yo quiero para mi, para mi empresa también. Pero aquí lo que lo están viendo, si pueden ver este query que creé, que ya está guardado, es que este query me va a dar la información de todos los easy to instances, o sea, las máquinas virtuales que están corriendo en AWS, que tienen acceso desde fuera por el internet, o sea, es cierto, pero además tiene una vulnerabilidad muy alta, ok. Aquí yo puedo decir, ok, quiero que nada más sea, por ejemplo, del 9 para arriba o del 8 para arriba. Yo puedo decir, muestra, que tenga una vulnerabilidad en un paquete específico, por ejemplo, en OpenSSL, que ustedes saben, hace un par de meses hubo una vulnerabilidad en ese paquete de OpenSSL. Y además tenga una identidad que tenga un entitlement, o sea, que tenga acceso a un recurso que es un Street Bucket, ok. Entonces, ustedes pueden ver aquí qué forma tan sencilla es de crear esta investigación. Y además tenga este recurso, tiene acceso con, nosotros lo llamamos un Power Score, diciendo que, hey, hay un administrador, por ejemplo, que es, nosotros lo llamamos que es un Power Score que tiene mucha habilidad para entrar a los recursos, para tomar la información. Es más de 80, diciendo, por ejemplo, es un administrador. Cuando yo corro este query, lo que va a hacer es que va a ir, obviamente, a todo lo que es mis recursos en AWS, va a encontrar las máquinas virtuales que tengan, que sean accesadas por fuera. Tenga su vulnerabilidad muy alta y aparte tenga los accesos a los Street Buckets. Como pueden ver aquí, de esta forma duró más o menos unos 10, 15 segundos. Encontré siete máquinas virtuales que están dando este query. Pueden ver, nosotros también les vamos a mostrar, obviamente, el nombre de la máquina virtual, cuántas alertas hemos encontrado. Nosotros, como plataforma, sin que ustedes tengan que crearlas, les ofrecemos aproximadamente unas 250 políticas de seguridad que van a estar checando todos los recursos que ustedes tienen en la web pública y decirles, hey, de acuerdo a lo que nosotros vemos, las alertas que nosotros vemos son este número, ¿no? Nosotros también, esta es una parte que me encanta de la solución, es que nosotros también les podamos poder mostrar, y les, perdón, disculpa si tengo que hacer esto un poco más pequeño para mostrarles la imagen, es que esto nos va a poder mostrar lo que es la máquina virtual, pero también todo lo que tiene acceso, por ejemplo, esta AWS tiene los roles que tienen, las cuentas que tienen, y aparte, ¿qué acceso tiene en el parte de los assets? Nos va a poder decir esta información también. Y además, ¿cuáles son las identidades que van a tener el acceso a esta máquina virtual? Entonces, van a poner una forma muy sencilla de encontrar en las máquinas virtuales cuáles son las identidades que tienen acceso a ellas, y además, la máquina virtual per se también a quién va a tener esta información, ¿ok? Ahora, además de esta información, también les va a dar la parte de las políticas que están asignadas a esta máquina virtual, cuáles son las alertas que hemos encontrado hasta el momento, ¿ok? Y además, también vamos a encontrar cuáles son las vulnerabilidades que hemos encontrado en la máquina virtual. Ahora, nosotros no requerimos ningún tipo de agente para poder encontrar esta información. Esto se hace, simplemente se toma como una copia, un snapshot de la máquina virtual. Nosotros hacemos un scan de ese snapshot para encontrar las vulnerabilidades, las reportamos y borramos ese snapshot. Entonces, ustedes no tienen que mantener un agente en la máquina virtual para poder tener esta información, ¿ok? Y aquí nada más para tenerles un break sobre este detalle. Tengo un cliente en Brasil que cuando yo le pude mostrar esta, yo le llamo una visión de 360 grados donde yo puedo mostrarte toda la vida de la máquina virtual, desde las identidades hasta el acceso, el cliente quedó bastante satisfecho por eso, porque si esta información, para aquí es muy fácil de mostrarla, pero si yo quisiera encontrar esta información en Pumple en AWS y encontrar todos estos detalles de una forma fácil, en la parte de AWS sería un poco complicado encontrar todo esto de una forma sencilla, ¿no? Como les comentaba aquí, la información va a ser muy sencilla de encontrar y además me va a dar la información, por ejemplo, en la máquina virtual, quiénes tienen acceso a esta máquina virtual desde personas, como por ejemplo este John Doe, hasta otros recursos, por ejemplo, Lambdas o otras máquinas virtuales que están viviendo en AWS, ¿ok? Entonces, esa es una parte importante de la investigación. La otra parte que les quería mostrar también en la parte del dashboard, en la parte de las amenazas de la nube. Aquí es donde les mostraba que yo puedo ver mis amenazas que yo he encontrado, que Syscaler me está reportando. Aquí una forma lo hicimos muy sencillo porque tenemos diferentes categorías. Por ejemplo, en este caso decimos, mira, de lo que no estamos viendo en sus nubes, en lo que tienes en tus recursos, tenemos, por ejemplo, 27, en este caso, buckets que pueden ser vulnerables a ransomware, ¿ok? O tenemos aquí uno que es de CryptoMining. Y aquí pueden ver la alerta que nosotros damos. Y para darles un poquito más de información de esta alerta, el por qué se está generando, es que lo que pasó aquí, y ustedes pueden ver de una forma muy sencilla, es que en la descripción de la alerta nos va a decir, en la información de por qué estamos poniendo esta alerta, es que alguien creó una máquina virtual, un EC2 instance, en los últimos 30 días. Y eso es algo raro porque nosotros, de acuerdo a lo que estamos viendo, sabemos que este cliente en particular no crea este tipo de EC2 instances, que tengan los GPUs que son un uso muy específico y toman muchos recursos. Entonces, alguien lo creó eso y desde nuestro punto de vista, esto puede ser potencialmente usado para alguien que puede usar CryptoMining en su sistema, ¿no? Entonces, nosotros damos este tipo de información y damos, este es nada más uno de los ejemplos, pero también damos información, por ejemplo, en las alertas para exposición. Por ejemplo, alguien creó algunas cuentas que realmente nadie las está usando o alguien, por ejemplo, creó unas cuentas, pero también con una configuración correcta. Un ejemplo aquí es, tenemos, por ejemplo, un administrador que no tiene MFA, que es el Multiple Factor Artification, en una cuenta de AWS. Y esto es, obviamente, es un red flag muy alto porque, como ustedes saben, ahorita la mayoría de las personas o como nosotros le llamamos, el best practice es crear usuarios que tengan el Multiple Factor Artification, que te piden un código por tu teléfono o por otro tipo de aplicación para que tú puedas entrar a las aplicaciones, ¿no? Y sobre todo si eres un administrador. Entonces, obviamente no tenemos tiempo para entrar a cada una de ellas, pero ustedes se dan la idea de que nosotros damos la información importante, las cosas que en realidad nosotros encontramos como críticas o altas para que el cliente pueda tener una buena idea de lo que tiene que ser con respecto a remediar este tipo de problemas antes de que se haga un problema grande en la producción, ¿ok? Ahora, otra parte que les quería mostrar es la que es la normativa. Como les comentaba, esta es una cosa para nuestros clientes que es muy importante porque no importa si ustedes hablan con clientes que son de la parte de financieros o de hospitales o de manufactura, van a tener un tipo de normativa que ellos tienen que seguir, ¿ok? Entonces, nosotros lo que hicimos fue darles ya unos frameworks que nosotros les llamamos, por ejemplo, para qué es GDPR o lo que es HIPAA, que es para los hospitales, o de ISO o de PCI. Entonces, esos tipos de normativas nosotros las estamos aplicando a las tres nubes. Si el cliente tiene esas tres nubes definidas, nosotros vamos a buscar este tipo de normativa en las tres. Entonces, eso les va a ahorrar mucho tiempo. Y además, como decía al principio, el título de la plática de hoy les va a ayudar a reducir los costos porque no va a tener que tener aplicaciones o herramientas separadas para diferentes tipos de nubes o para lo que estamos buscando hacer, ¿no? Para darles un ejemplo aquí, en este caso, lo que es GDPR, que también yo sé que en México y en muchos países se aplica ese tipo de normativa para la protección de datos. Nosotros vamos a poderles dar la información de qué tanto estamos siendo del compliant con respecto a la normativa, de nuestros recursos, cuántos están pasando, cuántos están fallando. Y además aquí vamos a poder decidir cuántos están, en los que están fallando, vamos a darles más información con respecto a lo que están, los recursos que están fallando y los que están pasando, ¿ok? Ahora, la información aquí, en el caso de los recursos que están fallando, yo puedo darle clic ahí en la información y me va a dar más detalles con respecto, como les decía, lo que es las identidades, la parte de la máquina virtual. Pero además aquí, ¿ok? Cuando van en la política, también les va a dar la parte de los pasos que seguimos para checar este control en este tipo de normativa. Aquí están los procesos que se siguió. Y además, una cosa que es importante es, como ustedes saben, es bueno dar el problema, dar la descripción de los problemas que hay, pero también qué es lo que podemos hacer para arreglar el problema, ¿no? Aquí vamos a darles los pasos para remediar lo que estamos encontrando con pasos muy detallados, muy específicos, muy sencillos de seguir. Si ustedes quieren hacerlo en el console de AWS o lo quieren hacer por medio de automatización y quieren hacerlo por la parte de CLI, también lo van a poder ver de esta forma, ¿ok? Entonces, esa forma es, obviamente, le ayuda mucho a nuestros clientes. Tengo clientes que están muy contentos por esto porque, obviamente, el ayudarles a ellos a remediar ese tipo de problemas es algo muy importante para ellos, ¿ok? Entonces, con respecto a lo del demo, es lo que les quería mostrar el día de hoy con el tiempo que tenemos. Si les agradecería que sigan poniendo sus preguntas en el chat. Regresando aquí a la presentación, una cosa que quiero comentarles también es que también ya viene lo que es el Senate Live, que es lo de la conferencia de C-Scaler. Va a ser en presencia en junio en Las Vegas, pero también va a haber la oportunidad de, bueno, ustedes se preguntarán cuál es la ventaja de atender este tipo de evento, ¿no? Van a tener la oportunidad de platicar con expertos. Van a poder platicar, aprender más sobre lo que los clientes están pasando, cómo están yendo ellos en su vida de ir, por ejemplo, de los data centers a la nube, qué tipo de problemas han tenido, cómo los han podido remediar, poder tener más información al respecto, ¿no? También la parte de networking, ¿no? Con las personas que estamos en la parte de seguridad, poder aprender más sobre ellos, hacer preguntas, conocernos, platicar con nosotros, platicar con los expertos en cada área es algo muy importante, ¿no? Ahora, para encontrar más información a lo que es la, de, 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 si es conocer más acerca de lo que es el, del, del, pues, control de postura, aquí ustedes pueden darle en los, en los QR codes que tenemos aquí. Ustedes pueden ir a las, a la información, a los, a los sitios para poder encontrar más detalles sobre ello. También, obviamente, pueden contactar la, la página de nosotros de C-Scaler. Tenemos una página específica para la TAM, para Latinoamérica. Y también, aquí está también el correo para poder tener más información al respecto.